Hola ratanos sin cola, ¿cómo están? Estoy en el Premium Outfit Sofornando, Fineland y empiezan las dificultades, empiezan las complicaciones acabo de visitar una tienda que se llama American Eagle y pues está padrísimo porque había ofertas y todo las camisas, los shorts estaban al compras uno y el segundo al 50% lo cual, dos, tres habían playeras de la nueva línea de American Eagle Active en $14.99, ningún diseño me gustó pero cuando llegué al área en donde estaban los especiales empezaron mis problemas y mis dificultades resulta de manera tal que los jeans estaban en $19.99 lo cual es un excelente precio pero no habían jeans de talla más grande que la 33 entonces en este momento me di cuenta, caí en cuenta que ya tengo problemas de gordito yo sé, yo sé, no es necesario que pongan comentarios mágicos aquí debajo yo lo sé, con la pena que me doy a mí mismo basta así es que no pude comprar jeans en American Eagle y me estoy yendo a Gap a ver si hay, después tengo que pasar religiosamente al Disney Store a ver qué onda, pedí chance para que me dejaran grabar pero las políticas dicen que no se puede así es que bueno, a ver cómo nos va estamos comenzando apenas 6.30 de la tarde tenemos escasas bueno, llegamos aquí hace una hora cuatro horas y media de shopping a ver cómo nos va hay que visitar muchas tiendas y bueno, les mantendré informados por lo pronto, ya saben American Eagle tiene bueno, tenía ahorita jeans y camisas en $14.99 y los especiales el clearance era $19.99 todo lo del área tanto de hombres para mujeres así es que vengan y visiten esta tienda en el Premium Outlet International continuamos y acabamos de salir de la tienda de Gap todo el 50% pero todo es slim nada me queda de lo slim así es que shopping 2 ya lo cero además haga un atento llamado a todas esas personas activistas por la equidad igualdad o lo que sea por favor si estamos hablando de equidad ¿por qué demonios hay un pedacito de tienda nada más para la sección de hombres y tres cuartos de tiendas para la sección de mujeres eso no es equidad eso no es igualdad no estoy hablando de precios estoy hablando de cantidad no se vale no se vale y además todo es slim o sea yo no me quiero ver como hipster yo no me quiero ver como 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 chavito ni esa moda no me pega lo siento shopping 2 chalo 0 entraré a la tienda de Disney a hacer catarsis bye ratones sin cola shopping 2 chalo 1 acabo de chutarme una hora en la tienda de Disney comprando algunos detallitos que luego se van a enterar pronto se van a enterar y algún otro detallito para llevar a casa ahí adentro está delicioso sales y el calor está de la tostada pero bueno estoy en el food court por si no les había dicho vengan a este lugar que se llama Panera Bread vende cosas deliciosas y ahorita voy a entrar a otra tienda que se llama Rack Room Shoes que tienen una selección bastante interesante de zapatos a ver si me compro mi nuevo par de tenis para ya jubilar los que tengo continuamos ratones sin cola casi no me veo ya ya me veo acabo de salir de Famous Footwear está exactamente right there ahí y tienen ahorita una promoción de BOGO compras el primer par y el segundo al 50% hubiera estado fantástico si me hubiera gustado algún modelo no estoy diciendo que estén feos lo que pasa es que yo soy muy pesado así es que Shopping 3 Chalo 1 y ahorita continuamos hacia la Nike pero antes vamos a entrar al Toys R Us Outlet a ver si hay algo interesante por aquí saludos y continuamos no ratones sin cola a ver esto es un outlet Toys R Us esto es un outlet me encanta comprar he comprado online he comprado en tu tienda la que está cerca del Florida Mall o en el Florida Mall Area pero esto es un outlet acabo de entrar y los precios hasta de los lejos están igual no puede ser posible y no hay nada o sea no hay una una oferta así que digas wow en fin seguimos caminando y esta tienda es muy buena paz bro entren si quieren un buen par de zapatos no tenis par de zapatos y aquí The Children's Place está manejando llévelo llévelo desde el 30 hasta el 75% de descuento y otra tienda muy padre es esta que se llama Justice cuando tu pequeña comience a crecer deje de ser bebé deje de ser niña y ya no le ya no le venga la ropa de bebé The Carters Children's Place Oshkosh Bigos Jimbo aquí en Justice puedes encontrar mucha 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 ropa ok aquí en el outlet hay una y también hay una en Florida Mall y también en el Florida Mall está Brothers que es la misma tienda solo para niños y aquí en el outlet no sé si ya les había comentado o no pero hay un dress barn el dress barn es una tienda de vestidos impresionante para dama obviamente pero vean esto desde 9 con 99 cuando ya no te apetece comprar en Forever 21 cuando ya estás en la edad en la que ya quieres vestirte un poco más formal o necesitas algo semi ejecutivo o algo para una salidita casual que no se vea tan juvenil y pues ya tampoco H&M cumple el cometido puedes entrar a dress barn y comprar la ropa y también otra que les iba a mostrar la vez pasada creo que no se las mostré es esta Rue Fontaine o calle 21 Rue 21 que tiene ropa muy muy padre aquí está lo que no les estamos en ver 21 porque el foré está cerrado esta tienda siempre está llena de muchachas siempre 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 y aquí en el premium outlet también tenemos Payless shoe store Payless patrocíname he comprado un millón de pares de zapatos en tu tienda de Florida mall y el catálogo online de Payless está genial está fabuloso bueno les dejo porque ya voy a llegar a Nike tengo que apagar esta cosa porque no puedo filmar filmar no puedo grabar adentro pero ahorita que yo salga espero salir con tenis nuevos a ver qué pasa y cómo va el marcador les recuerdo hasta el momento shopping 3 chalo 1 ahorita nos vemos chau chau Gracias por ver el video.